Seguimos en lo que es en la segunda feria del libro de la ciudad de Posadas y estamos acá con un stand que a mí me encanta, todo lo que sea cómics y estamos con un gran amigo que es... siempre hablamos por Facebook que es la parte de lo que es coleccionables posadas Siempre hablamos, hablamos cómo andas, cómo fue las cosas, estuvo hace poco lo que fue la feria de, cómo se llama, la Expo Batman por los 80 años de la serie de Batman Muy, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo tranquilo, cuéntame lo que veo en este lugar que es cómics, no solo cómics sino también lo que es sticker u otras cosas, más o menos lo que se encuentra en este coleccionable posada Bueno, nosotros lo que primero hacemos de promocionar es todo lo que sea material que es cómic, historieta nacional Tenemos también material importado y después lo que son libros de novelas, cuentos y algo de merchandising Más o menos, ¿qué es lo que se lleva más a la gente? Serían los niños y después los adolescentes Y lo que buscan más que nada son todo lo relacionado a las películas Como la gente ahora está conociendo todo el mundo del cómic por las películas que salen Buscan cómics de Batman, cómics de Superman, cómics de Marvel Así que eso es lo que están buscando más que nada Sé que hace poco estuvo la Expo Batman por los 80 años de la primera serie de Batman Que fue en 1966, la década del 60 más o menos, que fue el Batman de antes, sería entre el 30 Pero en el 60 fue el que salió ese Batman ¿Cómo fue ese evento? La verdad que salió muy lindo, estuvo muy bueno, se llenó de gente el lugar Tuvo mucha convocatoria, fueron muchos medios a cubrir Salió en varios diarios, así que la verdad que muy lindo salió Muchísimas gracias No, por nada, gracias a ustedes